A continuación veremos nosotros las operaciones matemáticas que se pueden hacer de acuerdo a los logaritmos decimales. O sea, tú podrías calcular entonces, en base a esto, la cantidad logarítmica que puede darse en cualquier base, ya que tú ya conoces los logaritmos decimales. Y en base, en función entonces a los cálculos que ya se han visto sobre la mantiza, sobre la interpolación y todo ello, entonces las operaciones matemáticas son mucho más sencillas. Pero en base a ello tienes que recorrer ciertos casos, ciertas propiedades que son muy importantes, como el caso del logaritmo de un producto, de una multiplicación. O sea, recuerda que el logaritmo de una multiplicación siempre se da a convertir en la adición de dos logaritmos. ¿Está bien? O sea, cuando multiplica dos cantidades, el logaritmo es la adición de dos logaritmos. El logaritmo de un cociente, o sea, A entre B. Muy bien, en este caso entonces nosotros veremos de que se va a tratar de la diferencia de dos logaritmos. O sea, el logaritmo de A menos el logaritmo de B. Este es la comprensión, así es siempre, pues. Claro. Profe, y si es el logaritmo de una potencia, bueno, eso también te explicaba, cuando es un A elevado a la N, por ejemplo. Bueno, el N pasa a ser, pasa a multiplicar, ¿no? La propiedad de sombrerito, sería N por el logaritmo de A. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo con ello? Y bueno, tenemos el logaritmo de un radical, que podría ser raíz N de A. A, podría ser, esto sería entonces, 1 sobre N, por el logaritmo de A. Claro, pasa al otro lado. También recordar cualidades como el cambio de base, por ejemplo, ¿no? Donde tú podías, este, colocar, a tu parecer, cualquier base, ya que estás cambiándolo. Y ese cambio de base se convierte en un cociente. Como el caso de, cuando tú tienes el logaritmo de X en base A. Entonces, recuerda que este era el logaritmo, y la base era de A condicional. Pero como estamos trabajando con decimales, y es lo más sencillo del cuadro, entonces podría ser logaritmo en base 10 de X, sobre logaritmo en base 10 de A. ¿Está bien? Ah, así de sencillo. Muy bien, entonces, esta expresión también nos ayudará bastante, lo que es el cambio de base, para poder desarrollar problemas en los cuales los logaritmos son de una base diferente a la base de C. Claro, y así, por eso hay muchas cosas más. Se podría hacer cualquier tipo de operación con logaritmo, ¿no? Operaciones matemáticas, sobre todo, que son muy importantes para todos nosotros. Como el cambio de base que se quieren. Como en este caso, ¿no? Nos dice calcular aproximadamente el logaritmo en base 12 de 4. Veamos entonces cuánto sería. Gracias. Gracias.